Pues con mucha ilusión, la verdad que sobre todo es algo de traición, familia, es algo que desde nuestros abuelos, bisabuelos, entonces al final, pues con mucha emoción, mucha ilusión y mucha gana. Sí, la verdad es que la gana se ha multiplicado y estamos todo el mundo aquí a tope y muy buena gente siempre. Bastante. Lloras mucho a lo largo del recorrido porque se han quedado muchas personas atrás, seres queridos y son dos años que se han hecho, bueno, dos, ¿no? Tres, que se han hecho muy largos, sí, de estar a los pies de la señora. Tenemos ganas de estar ya a los pies de la señora. Bueno, muy, muy, muy emocionante, con muchas ganas, ilusión, parecía que nunca iba a llegar a este momento y la verdad que sí, que por fin estamos aquí y ya mañana llegaremos a ella y feliz de que de momento vamos bien y salud para seguir. Bueno, yo creo que todos lo vivimos de manera distinta y con mucha ilusión de volver y de pisar las arenas y pisar el camino y de encontrarnos una cosa que hace años que no vivíamos, ¿no? Pero bueno, tú dices que después de la pandemia, ¿cómo nos reencontramos con el camino? Bueno, pues yo creo que igual que estaba, en el mismo sitio, con la misma gente y vamos a ver a la señora y yo creo que vamos a encontrar unos días muy buenos y sobre todo el día y medio que nos queda para encontrarnos en el Rocío. Yo creo que sí.